A las 9.43 volvemos al móvil de exteriores, volvemos contigo Magdalena Correa para ver por dónde te encontrás. Contanos. Estoy cerquita Humberto, estoy aquí en el Ministerio de Desarrollo Social en pleno 18 de julio y ya le voy a pedir a Martín que muestre cómo está la puerta de ingreso aquí al Mides con estas largas filas. Bueno, son personas que están esperando para inscribirse al programa Uruguay Trabaja que comenzó y se va a extender hasta el próximo viernes 31 de mayo. No sé si es viernes, ahora me... está bien, 31 de mayo, estamos bien entonces. Bueno, hay requisitos para cumplir, esto es un programa a nivel educativo y laboral para entenderlo un poco más, no es únicamente a nivel de trabajo que uno viene y consigue un puesto de trabajo, no. Son capacitaciones principalmente que tienen una remuneración, es importante también conocer, cuáles son esos requisitos para participar, alguno de ellos las edades entre 18 y 64 años. Buenos días. Buenos días, sí, tiene algunos requisitos, tener entre 18 y 64 años de edad, no haber participado en ediciones anteriores al programa Uruguay Trabaja o las personas que lo hicieron no hayan participado por más de tres meses, encontrarse desocupados en un periodo de dos años o en un periodo de dos años al menos no tener más de 150 jornales aportados formalmente al BPS y estar en situación de vulnerabilidad social. Quienes cumplen esos requisitos pueden anotarse, arrancan las inscripciones este lunes y van hasta el viernes 31, como tú dijiste, entre las 8 de la mañana y las 15 horas aproximadamente. Los locales de inscripción están en la página de Mides, www... No es solo Montevideo, que eso es bueno decirlo también. No, ahí va. La información de la inscripción es a nivel país, pueden consultar en las oficinas territoriales a donde inscribirse, pero la información en general está en la página de Mides, que es www.mides.gu.uy. Es un programa en realidad en que se puede anotar todas aquellas personas que tengan eso, que cumplan con esos requisitos. Cabe señalar que el programa tiene cupos, hay un 8% para personas afrodescendientes, un 4% para personas con discapacidad y un 2% para personas trans. Esto significa que la persona que sea trans, si tiene la tarjeta TUS Trans, tiene como la doble la posibilidad de ser parte como de ese cupo del 2% al que tiene derecho. Tal vez a veces por el nombre Uruguay Trabajo uno piensa que es un programa directamente de inserción laboral, más allá que tiene, todo un programa de capacitación y demás. ¿De qué tipo de capacitación hablamos? ¿Y por otro lado también tiene una remuneración para poder costear de alguna manera lo que representa, trasladarse? Sí, quienes se noten al programa tienen que tener claro que van a encontrar una propuesta de 8 meses en capitales departamentales o ciudades grandes y 6 meses en pequeñas localidades. Van a tener que participar de lunes a viernes, 30 horas semanales, y por su participación en realidad van a percibir una prestación que es de 8.005 pesos líquidos. La parte de inscribirse en el programa en realidad no significa ingresar al sorteo automáticamente. La persona se inscribe, se chequean sus datos en BPS y si cumplen con los requisitos que mencionamos anteriormente, ingresan al sorteo. Los sorteos se van a estar realizando entre el 13 y el 14 de junio y el programa arranca la edición 2019-24 de junio. Bueno, queda claro, como tú mencionabas, no es un trabajo, esto significa que la persona al ingresar al programa no va a cobrar aguinaldo, no va a cobrar salario vacacional, pero sí en realidad, por esta propuesta de formación, hay una propuesta de acompañamiento, se trabaja con cada una de las personas que llegan, de acuerdo a la situación que llegan, se trata de hacer un acompañamiento para buscar posibilidades de inserción educativa o laboral. Pero es un programa socioeducativo, eso tiene que quedar bien claro. Eliana Mirabaya le agradecemos este contacto con ArribaGente y muchísima gente ya esperando para continuar con estas inscripciones. Sí, capaz que, a ver, que hoy tengamos, que hace menos de una hora que arrancamos las inscripciones y que Mides esté lleno de gente, también habla que la gente quiere trabajar, ¿no? Entonces, eso está bueno como destacar. El año pasado tuvimos muchos inscriptos y bueno, y este año todo aquel que entienda que cumple las condiciones para inscribirse, que se anote. Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Gracias.